Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con The Umbrella Academy, la segunda temporada del capítulo 3 que se llama Los Suecos. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, es evidente que los suecos, los tres suecos que los están buscando, pues vienen de la agencia. En la agencia llegó la mujer esta que es como la jefa, pero no la reconocen como jefa, entonces la mandan a hacer otro trabajo y ella está ofendida por eso. Se desarrollan todas las historias, se ve la historia de Klaus que llega y está comiendo en una cafetería y lo botan de ahí, pero una señora mayor lo agarra y que es pobrecito y no sé qué. Entonces al final como que lo adopta como medio noviecito y bueno, le da todas las facilidades. La mujer está, bueno, pues súper rica y entonces él obtiene toda la plata del mundo, hace lo que le da la gana y entonces crea literalmente un culto a él porque él fue el primero que llegó. Entonces bueno, así se crea la historia de Klaus. Después se ve la historia de Allison en el que él trata de ver, ella trata de ver cómo sacar al esposo. Entonces ella encuentra a Klaus y Klaus con ayuda de Casper pues los sacan porque asustan al guardia porque Casper empieza a escribir en la máquina de escribir. Y él se asusta y entonces lo sacan. Ellos de hecho hacen, como ellos lo llaman, el sit down o algo así en una cafetería. Todos empiezan a entrar, los negros pues empiezan a entrar y sentarse ahí y dicen no, que tú no lo reíste, no sé qué. Pero luego entran todos y entran como 10 o 12. Entonces al final empiezan a gritarles, a echarles como que sal o azúcar encima y ellos no se mueven y luego llega el esposo. Pero antes de eso se ve que el que lo saca es Klaus y entonces Klaus le dice, ah bueno, nos vemos por ahí hermano. Y le dice, bueno, todos somos hermanos por dentro porque es que así le dicen a los negros, brother, hermano. Y entonces le dicen, no, no, hermano, de verdad, porque eres mi cuñado. Y no sé qué, y él se queda así todo impresionado. Para más remate, Luther ve a una que se parece a Allison y al final se le ocurre pedirle al jefe que le averigüe sobre ella. Y la encuentra, entonces él va para la casa y cuando llega justamente ve al esposo. Le dice, ah, estoy buscando a Allison Harsworth. Ah, será Allison Chestnut, así. Y dice, sí, mi esposa. Y entonces habla con él todo un rato y le dice que es el hermano, pero está todo como en shock de que está casada. Y le muestra la foto y toda la cosa. Y entonces pues cuando va a pelear Luther, se deja ganar, le pegan durísimo y todo porque él quiere sentir el dolor y tal. Ahí al mismo tiempo estaban Number Five y Vania. ¿Por qué? Porque Vania está en el carro y la empiezan a perseguir los suecos. Y entonces ella choca el carro y no puede seguir. Y entonces luego sale del carro y empieza a correr y llega a un campo como de maíz. Y cuando ellos están a punto de agarrarla, ella se asusta y saben como que sus poderes crea como un campo magnético o una cosa sonora grandísima que este Number Five lo reconoce. Porque tiene unas máquinas detectando eso y así la va a buscar. Y por eso la encuentra y le explica todo, aunque ella no entiende nada porque de verdad perdió la memoria. Le cuenta que es el apocalipsis, pero que ahora va a venir otro apocalipsis. Toda la cosa, o sea, horrorosa. Y después también se ve la historia de Diego de que lo está curando Laila. Y él después se quiere parar e ir a hacer de todo y le dice que no, que tiene que descansar. Al final, bueno, terminan besándose y eso y están en la cama y todo. Y cuando ella se para al final, lo deja de dormir, se viste y se va y agarra una llave que estaba en una pecera que justamente vimos que la mujer de la agencia había visto esa pecera. Entonces nos parece raro y ella llega a la habitación y va justamente donde está la mujer. Y ella le acababa de decir a Diego que ella había visto a sus padres muertos en la cocina o algo así a los cuatro años. Entonces le dice hola mamá y le da un beso a la mujer y tal. Ah, ¿puedo pedir servicio al cuarto? Y le dice sí y tal porque has hecho un muy buen trabajo. Wow, eso de verdad que fue impactante. Porque entonces ahora no son solo los suecos enviados por la agencia, sino ella. Porque lo que parece es que esta mujer, la handler, quiere como redimirse con la agencia. Y entonces quiere pues atraparlos a ellos, ella misma y no los suecos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bien regresada la cosa. Y al mismo tiempo faltan ya solamente ocho días para que llegue el apocalipsis y como cuatro días para que llegue Kennedy. Así que vamos a ver qué pasa. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. ¿Qué capítulo de qué serie quieren que les comente? Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.